muy buenas mutantes e inhumanas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal por fin tenemos vídeo de noticias hacía bastante que no desde a lo mejor la de 23 y es que bueno pues en verano siempre es un poco complicado después de toda la info no pues se vienen épocas más tranquilas no marvel la leoparda tuvimos un montón de noticias estuvimos aquí haciendo un montón de contenido y hay un momento donde ya pues dejó de la vaca dejó de dar de dar leche no pero las últimas los últimos días no sé que ha habido cositas aparte de rumores míticos que la verdad también habían parado bastante los insiders no yo pensaba digo ostia aquí marvel ya se ha puesto las pilas con el tema de las filtraciones no bueno parece que la cosa ha vuelto a su cauce no y vamos viendo pues rumores pero también va a haber noticias vale ya sabéis vamos a hablar un poquito de cómics porque la verdad es que no ha habido mucha cosa pero algo interesante coleccionismo y luego pues en el cine y series más rumores por lo tanto bienvenidos mutantes e inhumanas a street marvel bueno pues empezamos con una recomendación que ya he hecho en el canal otras veces vale pero es que mirad se ha confirmado ya que los guardias de la galaxia van a aparecer también en el universo ultimate este nuevo universo que ha creado marvel ya sabéis en qué consiste el tema ya hubo un universo ultimate a principios de los 2000 y ahora han vuelto a hacerlo de la mano de jonathan hickman de acuerdo eso que quiere decir pues que el universo ha empezado de cero y es una muy buena forma para que la gente se una no a una nueva historia un nuevo universo sin tener pues la losa no de leer un montón de cosas del pasado empiezas a de cero digamos y bueno pues la verdad es que está bastante bien todo lo que se está haciendo ahora mismo tiene todo mucho mucho mimo vale yo que sé pues tenéis el universo ultimate la verdad lo mejor de lo mejor es spiderman vale realmente eso es algo que os recomiendo un montón pero bueno pues ya tenemos a black panther tenemos también a zonas de la galaxia a los propios ultimates que son los vengadores vale por lo tanto es una muy buena manera de empezar a leer grapa digamos no porque realmente aquí tenemos tenemos ese formato hay algunos algunas historias como por ejemplo black panther que sí que tiene pues un formato más grapa estilo spiderman donde hay pues digamos un conjunto de grapas es más un tomito pequeñito pero pero bueno la verdad es que por ahora muy muy bien y es fresco es fresco y seguramente que en un futuro pues si esto funciona no empezaremos a ver cosas en el universo marvel de las películas no que digas hostia mira pues aquí esto aquí lo otro a lo mejor un spiderman toby a lo mejor pues toby puede tener su propia película de nuevo no una nueva trilogía y que ese spiderman esté un poco enfocado a este nuevo que es más adulto y con hijos y tal no por lo tanto ya veremos por ahora la única colección que no me ha llamado la atención es la de x-men que es tipo manga y tal y no no lo acabo de no no sé no no me he puesto a leerlo no sé si es bueno o malo si habéis leído algo pues decirme aquí abajo en los comentarios que os está apareciendo en cuanto a coleccionismo ya sabéis que la mejor tienda para comprar hot toys es frikipolis.com vale ya podéis reservar un montón de cosas que han salido las últimas las últimas semanas por ejemplo este doctor doom increíble de los cómics vale yo tengo una versión de doctor doom de hace unos cuantos años customizada y tal y está muy guapa pero claro esta es mucho más fiel vale y mola un montón y podéis reservar la ya en frikipolis.com pero además ha habido más cosas de los cómics tenemos a venón por ejemplo que ha sido anunciado bueno ha sido filtrada la imagen pero todavía no se ha anunciado no se puede reservar todavía pero sí que puedes reservar pues otras personas otros personajes de los cómics por ejemplo como lo ves no o iron man mirad qué guapada de traje este iron man alucinante todo eso lo podéis reservar y además también se ha anunciado un nuevo hot toys de the amazing spiderman 1 vale del de andrew garfield con un con el traje tal o sea digamos que es una nueva versión del que ya sacaron hace muchos años y la verdad es que se ve bastante potente tiene el skate de cosillas vale así que todo lo tenéis aquí en frikipolis puntocom vamos con las noticias vale de series películas y de todo empezamos con una serie de amazon spiderman noir nicolas cage ya está rodando la serie por lo que podemos ver va a interpretar bueno podemos ver no para eso no se ve pero según dan rpk no va a ser peter parker va a ser ben riley porque porque patata por ahora lo vemos en plan detective en teoría la historia irá de que es un spiderman ya jubilado de que a lo mejor no tiene ni el traje así que veremos veremos a ver en qué acaba todo esto vale pero por ahora vemos ese rollo noir y que está bien yo la veré y reaccionaremos aquí lógicamente como hacemos con las series de disney plus el jefe de marvel televisión brand what if all fly right ben light ha comentado que agatha es la serie más barata de todas las que han hecho vale menos de 40 millones y que esa va a ser un poquito la dinámica a partir de ahora que van a gastar lo justo y necesario para hacer grandes series enfocándose más en crear historias buenas que no en hacer pues una serie con muchos efectos especiales y más más cine sólo quiere decir que no haya seguramente que sí porque por ejemplo tenemos visión quest que debe de haber también un poquito de cgi y tal pero bueno me parece interesante eso no que digamos se reduzca el tema del cgi o los gastos en ese estilo no y se ponga más pasta digamos en mejores guionistas y crear mejores historias no agatha por ejemplo es una serie que podemos estar más de acuerdo menos de acuerdo pero es una serie que está muy bien hecha aunque sea barata y tal lo que se ve se ve muy bien las interpretaciones son buenas el guión está bien todo está guay y se ha gastado muy poco dinero así que bueno dar débil en netflix o las otras series también eran muy baratas y la verdad es que se puede hacer no se puede hacer una gran serie sin mucho sin mucho presupuesto en cuanto a dar débil el tema del cgi hombre a ver a mí me gustaría ver a un dar débil un poquito más comiquero sabes haciendo sus historias y tal por los por los edificios pero eso es un momento tampoco tampoco es lo más importante o sea ver alguna escena está bien pero no va a ser continuo sabes con con ver tres escenas en toda la serie que él pues esté ahí por los edificios haciendo un poco de spiderman y tal tenemos suficiente no o sea que tampoco tampoco es lo importante lo importante es lo que hemos visto en la serie de netflix no lo otro es un más a más y tal por cierto se ha filtrado esta imagen vale que es pues un arte conceptual del traje que podría haber llevado dar débil en shihulk me alegro de que lo hayan cancelado digamos hoy hayan puesto el amarillo al final porque creo primero que quedaba muy bien en la serie creo que está espectacular y tengo unas de que me llegue el hot toys pero además me da la sensación de que un traje así sí que lo vamos a ver en el ucm y seguramente lo veremos al final de la serie de dar débil born again o en algún momento en alguna película o algo así y ojito a esta noticia porque realmente puede ser antes un después en hollywood y es que no solamente marvel estudios muchos estudios están llegando a la conclusión de que los fans pueden ser determinantes en el futuro de sus proyectos y es que variety informa que estudios como disney planean reunir a grupos de fans expertos para ayudar en la creación de campañas de marketing y ajustar algunos aspectos de sus proyectos en respuesta a la creciente crítica de ciertos sectores del fandom abro comillas dicen nos advierten que si hacemos ciertas cosas los fans podrían reaccionar negativamente si el proyecto aún está en producción haremos los cambios necesarios para que eso no ocurra en otras palabras va a haber menos woke no el rollo este de todos woke la gente que dice woke por cualquier cosa no vas caminando con tu con tu novia woke vas haciendo woke cualquier cosa que tenga una mujer woke bueno pues este tipo de cosas hay mucho mucha toxicidad lo que se está hablando es el objetivo un poco de esto es que se intente lidiar lo menos posible con él con la toxicidad vale en redes sociales se habla también de que de que van a aconsejar y van a contratar los estudios a communities managers y tal que lleven las redes sociales de los actores y actrices y tal para que no haya ese tipo de problema para que no estén tan digamos sometidos a la crítica machista racista todo eso vale sino que digamos vamos yo entiendo que va por ahí los tiros no creo que esto lo hagan porque la gente diga hoy es que el guión no está muy bien sabes realmente creo que quieren crear una forma de trabajo en la que los fans digan esto de que aquí haya este personaje y haga esto a lo mejor a la gente no le gusta pero claro como eliges tú porque dicen un grupo de súper fans como eliges los súper fans sabes que tienen carnets cómo va esto sabes porque no se puede colar un tóxico dentro de ese grupo de súper fans o qué pasa sabes no sé la verdad es que me parece un poco es un poco peligroso cuando tú le das la digamos o sea está bien escuchar a los fans pero los fans no tenemos toda la verdad nos podemos equivocar un montón vale pasan todo pasan en cine pasan las series en entretenimiento en el deporte en todo o sea muchas veces decimos cosas que luego si realmente nos hacen caso luego pasa lo que pasa no entonces bueno también se cierra un poco el tema creativo no creo que si tú quieres hacer una historia que sí que a lo mejor tenga diversidad y lo que tú quieras y tal pero que esté bien hecha y tal a lo mejor hay gente de los fans que dicen es que esto que sea la mujer protagonista no sé qué uy pues entonces vamos a cambiar no sé lo veo un poco peligroso lo veo raro no sé qué opináis vosotros production weekly ha revelado que el rodaje de la serie de visión pues comenzará en marzo de 2025 el elenco incluirá a paul bethany a james spader kerry condon james darcy y jay bond welton lo que sugiere el regreso de visión ultron friday edwin jarvis y posiblemente speed andrew garfield ha expresado nuevamente su interés en regresar como spider-man volvería al 100% si se da la oportunidad correcta amo al personaje y me hace feliz interpretarlo si mi papel trae felicidad yo también la siento por otro lado en mi pascal ha confirmado que podemos esperar muchas novedades de spider-man en los próximos años y acabando con las noticias tom hardy ha anunciado que su última aparición como venom será en la película de venom the last dance dicen que esa es la última historia que va a interpretar junto al simbionte claro no me lo creo no me lo creo no me lo creo porque vamos a tenerlo seguramente en spider-man 4 a no ser que el venom de tom hardy muera en su tercera película no y nul interprete que hay una parte del simbionte en otro universo abra un portal y aparezca en el ucm no y tengamos ahí otro venom mientras historias vamos me resultaría raro que suceda algo así vamos ahora con los rumores vale y es que tenemos cositas de nova en la serie de nova según production list se habría elegido a cholo maridueña y a tanner gilman para roles a un desconocidos además espera la participación de glenn close y john c railey quienes ya interpretaron a miembros de los nova corps a ver si esto es verdad cholo y tanner pues tienen pinta de que van a interpretar a sam alexander y a y a richard rider no es más joven que el otro vamos tiene tiene pinta de que sería algo así a lo mejor tenemos a dos novas de la tierra uno a lo mejor un poco más experimentado y el otro más joven esto me recuerda un poco a la serie que van a hacer de 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 green lantern no pero bueno bueno a ver tampoco es tan mayor el otro tiene treinta y algo creo o como mucho o sea son dos son jóvenes los dos realmente son jóvenes los dos se llevan a lo mejor siete o ocho años vale me resulta raro la verdad que pillen a dos novas jóvenes o sea me me pegaría más pues a un richard rider de 40 años y a y a un sam alexander de 20 vale sí pero que tengan tan pocos años de diferencia me parece me parece raro a lo mejor uno interpreta a nova y otro al villano yo que sé también es raro que un mismo actor interprete a dos personajes de distintos universos de superhéroes no que esté cholo maridueña en dc siendo blue beetle y también siendo nova en el ucm es raro pero también es verdad también es verdad que es menos raro que antes porque ahora james gan kevin feige se llevan muy bien no creo que haya tanto problema en ese sentido no de hecho james gan está intentando que los actores de buenas de la galaxia estén en dc sabes o sea no no creo que sea un problema de hecho el hermano de james gan interpreta a crawling en buenas de la galaxia las buenas galaxias actuales él está como un miembro del equipo y también interpreta a varios personajes en dc o sea que realmente ahora mismo hay digamos hermandad entre marvel y dc en ese sentido y bueno seguramente que no habría problema de que interpreten estos personajes de hecho blue beetle creo que aparecerá en una serie de animación no puede ser creo que harán una serie de animación de blue beetle por lo tanto tampoco veo que haya ningún problema otro rumor cryptic hd dice que es muy posible que spider-man 4 se acabe llamando spider-man king in black de hecho dani rpk ha retuiteado esa información que dani rpk retuitea esta cuenta que yo no la tenía como algo como muy fiable pues ya oye me cambia me cambia la cosa porque conociendo un poco dani rpk por lo poco que le conozco no regala retuite también ha comentado esta cuenta que vamos a tener dos o tres trailers antes de que acabe el año vale uno de ellos que se lanzará en diciembre será muy top entiendo que será el de los cuatro fantásticos y vamos ahora con dani rpk las palabras de daniel rpk el insider que por ahora es fiable pero si la carga no se comerá un torrado este es un rumor que la verdad está un poco reciclado a veces estas cosas las hacen los insiders no es que matt shackman será el productor de la serie de silver surfer que quiere hacer marvel studios lo que no sabemos es que es silver surfer si la silver surfer que veremos en los contes fantásticos o no ring rat el silver surfer que todos queremos ver bien ahora vamos a un rumor vale que bueno pues tiene mucho que ver con brave new world con capitán américa 4 vale así que puede ser un poco spoiler os voy a poner aquí spoiler vale y os voy a poner cuando acaba el spoiler así que si quieres no comerte el spoiler porque a lo mejor es una sorpresa al final de la peli que dices guau se me va la olla pues pásalo te voy a dar un tiempo para que lo hagas ahora que hay gente que habrá hecho esto vamos a trolearles un poco vale os voy a contar el rumor real no pero luego haremos una coña ya verás bueno daniel rpk ha comentado que el final de capitan américa brave new world va a conectar directamente con la película de world war hulk vuelve a decirlo vale vuelve a confirmar que sí o sí va a haber película de world war hulk vamos eso sería una locura de hecho se habla de que el actor logan kim será amadeus cho en la película de capitan américa brave new world por lo tanto tenemos a otro hulk vale porque este amadeus cho que ya vimos a su madre en la era de ultrón pues es un es un hulk vale es un hulk más jovencillo y tal no y la verdad podría estar bastante guay verlo en los jóvenes vengadores de hecho me pega más un hulk de este estilo que no hulkling que al final tampoco ha funcionado mucho el tema kree y skrull en el ucm hulkling al final sí tiene que ver con eso pero sabes creo que marvel studios no se tiene que elegir elegiría antes a un hulk que no un hulkling que bueno que tampoco pasa nada si no aparece en el ucm hostia pero es que es el novio de wiccan pues ya lo sé pues le buscas otro novio vale aquí acaba el rumor pero vamos a trollear un poco a los que han pasado el de este vale van a poner un minuto vale y van a decir joder me he comido el spoiler por lo tanto el galactus hará su aparición y nos sorprenderá y conectará con los cuatro fantásticos ya está mutantes inhumanas ella el spoiler os lo habéis os lo habéis saltado así que que genial podréis disfrutar de la película perfectamente se ha confirmado bueno lo dice dani repecap pero yo lo digo que se ha confirmado porque la verdad es que lo que dice va a misa este chaval últimamente andy serkis será al final cruel no sé qué opináis vosotros de esta de esta elección vale andy serkis es el director de venom 2 a interpretar al villano al gran villano de venom bueno si es en cg y tal creo que guay pero no sé yo físicamente no lo acabo de ver como como null no porque null es un tipo pues bastante grandote bastante potente muy difícil de derrotar no y bueno pues no sé ya veremos qué hacen no si al final null es el villano parece que ser que sí de spiderman 4 supongo que el ucm pues pondrá todo toda la carne en el asador la verdad es que los villanos son bastante buenos en la spiderman pocos villanos han estado mal digamos en spiderman en el ucm así que la verdad que me quedo tranquilo en ese sentido si fuese andy serkis será knoll en una película de carnage de sony me digo buff y acabamos con rumoritos por ejemplo de my time to shine que comenta lo siguiente y es que henry cavill no ha dicho basta en el ucm qué quiere decir eso que vamos a volver a verlo como lo vendo vale no ha dicho cuándo no ha dicho cómo lo ha dicho quién no ha dicho por qué pero que henry cavill no ha acabado con el personaje y lo volveremos a ver y acabamos con el rumor random de la semana vale que la verdad pues no sé de dónde viene pero me parece interesante sadie sing la actriz pelirroja de stanger things vale pues parece ser que está en negociaciones con marvel studios para interpretar a spider girl es decir a may parker vale la hija de peter parker es muy posible que estemos ante pues si esto se confirma no la hija del spiderman de toby entiendo creo que sería una buena elección creo que la actriz pues pega bastante con eso además que lo que se ha visto en imágenes en artes conceptuales y tal pues mola bastante la actriz a mí me gusta mucho creo que tiene mucho talento tienes un montón de años por delante por hacer historias creo que guay creo que guay yo compro bastante el tema así que bueno ya te digo es un rumor que no sé de dónde ha salido se está hablando mucho pero bueno yo lo veo así este lo cojo con pinzas pero oye por por comentar un rumor que parece bastante interesante no en fin mutantes inhumanas hasta aquí el vídeo de noticias de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo que vaya muy bien bye bye